¿Cómo? ¿Que somos el decimocuarto país del mundo en calidad de vida según la ONU? What the Basque? Eso que no sabes qué es, que hace que Euskadi sea uno de los territorios del mundo con mejor calidad de vida, es autogobierno. Entra en euskadi.eu si conoce todas esas cosas que hacen que Euskadi siga siendo Euskadi. Gobierno Vasco, Ausolana.